Juanjuy, Bellavista, Chicota y Rioja. Mónica, ¿y para qué es que te están dando ciudades? Es que quiero conocerle al Verón. ¿Qué? ¿Y el Huertes de Erón? Es rico, caliente, buenas piezas, grasecito y mucho más. ¿De qué empieces estás hablando y majadera de Huambra? Ay, mami, mal pensada. Te estoy hablando de Derón Restaurantes. Nuestro sabor inconfundible de Derón Restaurante hace de tu paladar satisfacer tus mayores antojos. La comodidad de nuestro local, nuestras crispies, hamburguesas, frappés, alitas a la barbecue y nuestras pizzas son las favoritas de nuestros clientes. Metemos pollo a la brasa, pizzas, platos a la carta, alitas, barbecue, todo tipo de fusiones, pollo crispy, también hamburguesas, refrescantes frappés 3x2. Visita cualquiera de nuestros establecimientos. Estamos en Juanjuy, Bellavista, Picota y Rioja. Aprovechan nuestras promociones. Siempre tenemos la hora feliz del pollo a la brasa. Imagínense ese precio. Y también la segunda pizza familiar a un sol. ¡Pero, que tengo solita! ¡Llévame a Horicillo! Vamos, mami. Ay, ya se hago mi boca. Derón Restaurantes. ¡Buenazo!